¡No vuelvas a caer en la tentación de una hamburguesa común! Detente y dale una oportunidad a esta receta que está por cambiar las reglas del juego. Comencé con una papa que ya había hervido. Esta la trituré con un tenedor. Después de triturar la papa con fervor en un recipiente, me tomé un momento para reflexionar sobre la maravilla de los ingredientes simples. Luego rescaté un calabacín que estaba olvidado en mi nevera. Rayarlo finamente fue como darle una nueva vida. ¿A quién necesitas pagarle por terapia cuando tienes un calabacín y un rayador? Con el calabacín ya listo, procedí a exprimirlo hasta dejarlo lo más seco posible. La sequedad es clave aquí, amigos. Luego, fuete ese el turno de una zanahoria que pelé y rayé mientras pensaba en lo subestimada que está. Aquí va una curiosidad. ¿Sabían que las zanahorias eran originalmente moradas? Imagínate morder una hamburguesa y encontrar un arcoíris en tu plato. Con todos estos ingredientes listos, llegó el gran momento de unirlos. En un bol generoso, combiné 400 gramos de pollo molido con mi trío dinámico. Calabacín, zanahoria y papa. Al agregarlos, sentí como cada ingrediente aportaba su esencia, creando una sinfonía de sabores. Hey, te invito a compartir de qué rincón del mundo estás siguiendo esta aventura culinaria. Prometo que será más divertido que cualquier telenovela. Para sazonar, eché mano de la sal, pimienta negra, orégano y ajo en polvo, creando una mezcla que haría bailar a cualquier papila gustativa. Y justo cuando pensé que estaba completa, la cebolla apareció para recordarme que sin ella, simplemente, no es lo mismo. Es el alma de la fiesta. Mientras Laura Aguerreberry, desde Argentina, Daisy Rodríguez, desde Indiana, y María Torrealba, desde San José de Calasans, esperan con ansias, formé con mis manos aceitadas las hamburguesas, optando por una forma cuadrada solo para hacerlas aún más únicas. Luego, en la sartén con un hilito de aceite, cociné estas maravillas a fuego bajo, asegurándome de que se doraran a la perfección. Y déjenme decirles que el resultado es tan bueno que incluso los más escépticos quedarán convencidos. Así que, ¿te atreves a probar esta delicia en casa? Estoy segura de que una vez que las pruebes, las hamburguesas convencionales quedarán en el pasado. Espero tus comentarios y esa calificación que tanto ansío, del 1 al 5. Y recuerda que en Super Delicias siempre estamos reinventando lo cotidiano. ¡Gracias!